Hola, soy Mario Martínez. Bienvenidos a Cocinar es Mejor. Hoy vamos a preparar la receta del casamiento, que es una comida típica salvadoreña, pero aunque en otros países de la región centroamericana también se cocina. Por ejemplo, en Nicaragua se le llama el gallo pinto, que les mando un saludo a muchos de ellos que ven mis videos en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a echar el arroz, a que se cueza. Vamos a esperar unos 8 o 10 minutos que se cueza y después vamos a continuar con la preparación del casamiento. Bueno, una vez pasado el tiempo que se necesita para que se cueza, le apagamos el fuego y le botamos el agua, pero no lo dejamos muy cocido porque después se termina de cocer con la sopa y los frijoles. Por ese motivo conviene dejarlo un poco duro el arroz. Muchos les preguntarán, ¿por qué yo estoy cociendo el arroz con agua aparte? Bueno, por una simple y sencilla razón. Porque si yo cuezo el arroz con la sopa y los frijoles, va a suceder esto, de que se va a consumir toda la sopa y después no va a quedar nada de jugo. Por eso muchas veces el casamiento queda bien reseco, por esa razón. Bueno, ahora vamos a echarle aceite a la cacerola. Y le ponemos el fuego. Pasamos para acá. En esta ocasión, a mi modo de preparar el casamiento, no le vamos a poner absolutamente nada, solamente un poquito de sal. ¿Por qué? Ya los frijoles ya tienen todos los ingredientes para sazonar la sopa. Ya tiene toda la cebolla, ajo, la hoja de la gruel, todo lo que yo le pongo a los frijoles. Y está todo ya al gusto. Por esta razón le vamos a poner solamente un poquito de sal, cuando ya lo estemos preparando. Esperamos unos momentos para que se caliente el aceite. Y le comenzamos a echar los frijoles. Este es un casamiento que queda muy sabroso porque... Yo me gusta dejarlo bien jugoso. Así como lo preparo yo, queda bien... Queda más rico porque a mi no me gusta preparar y comer el casamiento todo seco, que quede el arroz seco. Seguramente, aunque a ustedes les gustara comerlo así, ¿no? Porque una comida que no se les sienta sabor o esté reseca, no dan ganas de comerla. Bueno. Ahora vamos a comenzar. Ah, otra cosa también, los frijoles. Tienen que ser de los que avanzan de un día para otro. Para que quede más rico todavía el casamiento. Y la sopa está más... Más... ¿Cómo se dice? Más... Más densa. Y bueno, ahora le comenzamos a echar... De este modo. Vamos a preparar para dos platos. He agregado una... Una taza pequeña de arroz. Solamente para dos personas. Bueno, el tiempo que esperamos para que se cueza, se termine de cocer un poquito más, digamos. Dos, tres minutos. Se termina de cocer el arroz. Esperamos ese tiempo que pase y después continuamos y nos servimos el casamiento. Bueno, pasado el tiempo para que se cueza, apagamos el fuego. Y servimos. Y servimos. Y saludable también, que es el aceite. Bueno, aquí le agregamos. Y agregamos el queso. 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 Para que comamos saludable y sano. Aquí está el casamiento. Bueno, hasta aquí llegamos con esta nueva receta Que es una comida muy fácil de preparar Y saben de que el dilema es Comamos para estar sanos y no para estar llenos Hasta la próxima